Música Buenas tardes amigos de Mundo Holístico, gracias por sintonizarnos a través de www.planeta23ctv.com Televisión por Internet, pues como todos los miércoles en punto de la una de la tarde de México, pues estamos iniciando nuestro programa. El día de hoy pues está dedicado pues a nuestra cultura, pues nuestros ancestros, les vamos a platicar acerca de una tradición que es muy antigua en nuestro México, querido. Hace poco tuvimos el aniversario del 26 aniversario de la continua tradición que es Catlipoca. 26 aniversario no nada más de existir, no, realmente es 26 años de la apertura a la gente, al público, porque antes todas las ceremonias se hacían en un ocultamiento, pues por la protección del conocimiento. Aquí me fui a la página de la continua tradición de Catlipoca, la página que tenemos en Facebook y les voy a leer lo que aquí dice, somos una orden dinástica dedicada a la conservación y desarrollo de nuestras ciencias, artes, disciplinas, método y técnicas culturales para lograr la más alta calidad de vida en el desarrollo del ser humano. Los conocimientos de esta tradición han sido transmitidos por cientos de generaciones de padres a hijos y de instructores aprendices. Tuvo su origen en la meseta de México en un periodo anterior a las altas culturas que aquí florecieron. Esta continua tradición de Catlipoca es una de las cuatro grandes escuelas de conocimiento que se desarrollaron, colaboraron y tuvieron mayor influencia en la evolución de los pueblos del altiplano mexicano. Bueno, en esta tradición, dice, nuestro sistema se diseminó en todo el territorio de Anáhuac y cada pueblo le llamó, de acuerdo a su lengua, a esta tradición, a esta escuela de conocimiento y se le conoce como el espejo negro ahumado. ¿Por qué negro? ¿Por qué los de la continua tradición de Catlipoca se visten de negro? Bueno, aquí nos dice que simbolizando la búsqueda del conocimiento en la oscuridad de la ignorancia, por ello es conocida como la tradición negra, vean, búsqueda del conocimiento en la oscuridad de lo que nosotros ignoramos. Entonces, pues bueno, la continua tradición de Catlipoca se ocultó durante 468 años, desde 1521 hasta 1989. Entonces, hace 26 años ya sale a la luz, ya se da a conocer, ya se empiezan a hacer ceremonias públicas para compartir con todas las personas que estén interesadas. La continua tradición de Catlipoca, dice mi clan Hecateo Pautlinchan y los Temastianis, no está buscando adeptos, solamente es una escuela para ayudar, para enseñar a las personas, pues, muchas cosas muy útiles. En lo particular, de verdad, yo he tenido el honor de conocer así un poquito, ahí voy aprendiendo todo el tiempo, uno nunca acaba, pero lo que uno aprende es tan esencial, tan básico, pero al mismo tiempo tan valioso para nuestro, incluso nuestro conocimiento interno, pero también nuestro cuidado de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, esto así sería muy largo y la verdad, pues bueno, yo no estoy así como que autorizada para darles una cátedra de la continua tradición de Catlipoca, solamente les estoy compartiendo un poco de lo que es esta orden dinástica, porque en los 26 aniversarios, pues bueno, fue una ceremonia realmente histórica la que hubo, hubo actividades de, pues, hubo conferencias, hubo ceremonias, hubo talleres, fueron varios días de compartir con toda la gente, fue evento público, gratuito, para toda la gente que quiso ir a compartir o aprender o a conocer, digamos. Entonces, una ceremonia, la ceremonia, así clave, pues fue histórica, así lo hemos visto, porque nada más ni nada menos, en esta ceremonia, con rituales ancestrales, siguiendo usos y costumbres de la tradición de Catlipoca, pues se hizo la entrega del cargo del tlatoani, mi clan Ejecateo Cuautlinchan, muchísima gente lo conoce, él de verdad tiene muchos seguidores, es un maestro, es un amigo, es un padre, es una persona muy completa como ser humano, pues él nada más, nada menos, siempre, bueno, fue el portador de la palabra, de la continua tradición de Catlipoca, lo que nosotros en nuestra lengua náhuatl le decimos un tlatoani, o se le nombra un tlatoani, pues como se cumplió 26 años, que bueno, son dos, tres cenas, y se decidió, él decidió, bueno, ya nos explicará en la entrevista, el por qué entregar el cargo del tlatoani, de la continua tradición. Se dieron nuevos nombramientos, se nombró a un nuevo tlatoani, pero bajo los usos y costumbres, como siempre, se han respetado en relación a la continua tradición de Catlipoca, hubo propuestas, hubo votaciones, hubo pues toda una serie de requisitos que se cumplieron, y bueno, lo vamos a conocer en esta entrevista, quién es el nuevo portador de la palabra, de la continua tradición de Catlipoca, el nuevo tlatoani, que ustedes ya lo van a conocer más seguido, lo van a empezar a seguir, y bueno, yo lo conozco, es una persona jovial, un ser humano, que siempre está aprendiendo, y muy respetuoso, además, este, también se dieron otros nombramientos, y aparte del gran portador de la palabra, se dio un nombramiento que se llama Sihuacóatl, y ese le corresponde, bueno, ahorita van a conocer, bueno, de una vez les digo, el nuevo tlatoani es Quechol y Cuautlinchen, este, lo van a ver en nuestras fotografías, con una tilma azul, se le hizo todo el ritual de entrega de palabra y de cargo, el siguiente, este, cargo que se dio es del Sihuacóatl, es una persona que va a estar trabajando en conjunto, colaborando, digamos, en conjunto con Quechol y Cuautlinchen, con el tlatoani, y él es Yautemi Félix, que también ya trae él una trayectoria muy grande, en relación a todo lo que es nuestra cultura ancestral de la tradición tezcatlipoca, incluso él tiene algunos grupos de danza mexica y ceremonial, él es una persona muy activa en este, pues, en este camino, aparte de ellos dos, se dieron varios nombramientos, hubo cambios, este, incluso a nuestro maestro Temasciani, portador o exportador de la palabra de la tradición tezcatlipoca, se le dio otro nombramiento también, hay personas que están a veces ocultas, él nos dice, siguen trabajando, personas o abuelos sabios en esta tradición. Pues, amigos, los voy a dejar con una entrevista que les realicé allá en la Casa de Cultura de Catepec, al norte de nuestra ciudad de México, donde estuvieron todas las actividades culturales, y, pues, el maestro Mictlán Ejecateo Coautlincha nos va a explicar de viva voz qué sucedió, cómo se dan estos nombramientos, y bueno, yo lo único les quiero compartir que la ceremonia fue histórica, fue una ceremonia muy, este, pues, me dejó una huella muy, muy especial, porque además el maestro Mictlán Ejecateo Coautlincha, cuando entrega el cargo, cuando entrega la palabra de portador, no nada más la entrega con palabra, sino que se hace todo un ritual también ancestral, donde de verdad, este, deja una enseñanza muy grande, y él nos va a explicar de viva voz qué sucede, y espero la disfruten en esas pocas fotos que les compartimos, pero, bueno, si ustedes están interesados en conocer más cómo fue este proceso, pueden ir a la página de La Continua Tradición Tezcatlipoca en Facebook, ahí hay muchas fotografías, y ahí, si tienen dudas, si tienen algún comentario o preguntas, siempre va a haber alguien que les responda, este, acertadamente. Pues, amigos, los dejo con este, esas entrevistas que se realizaron en la Casa de Cultura, unas entrevistas muy informales, en el aspecto de que tuvo que ser en ese momento, porque tenía a los personajes en ese instante, ahí, a los que quedaron con cargo, pero van a venir, este, la próxima semana van a estar aquí en persona en el programa, pero, bueno, que disfruten la entrevista, amigos. Buenos días, amigos del Mundo Holístico, pues, estamos ahora aquí transmitiendo desde la Casa de Cultura de Ecatepec, o aquí tenemos muy cerquita el cerro Ejecatepec, es en el Estado de México, y por qué estamos grabando aquí, pues, porque hoy fue el día de clausura, de cierre de actividades, de las celebraciones del 26 aniversario de La Continua Tradición Tezcatlipoca, pero fue el 26 aniversario de que ya no se está en el ocultamiento, y nada más ni nada menos tenemos aquí a mi clan Ejecateo-Clincha, este, que, pues, todo el mundo lo conoce, y me atrevo a decir que todo el mundo, porque mucha gente de todos otros países lo conocen también, en especial, bueno, él es para mí, lo tengo que decir, sí, que me importa, mi hermano, mi maestro, mi papá, mi amigo, mi regañador, muchas cosas, este, y acaba de pasar un evento, una ceremonia, hace unos días que fue el domingo, una ceremonia muy seria, poderosa, y a mí me impactó, lo tengo que decir, porque yo creí que nunca, o muchas personas, por lo que sé, pensaban que íbamos a ver esto, esto fue un evento histórico. Aquí el Mastiani, mi clan Ejecateo-Clincha, entregó el cargo, y como sabemos, él, el portador de la palabra de La Continua Tradición Tezcatlipoca, y bueno, ¿qué hizo señor Mictlán Ejecateo-Clincha? Aquí ante las cámaras, porque, luego hay especulaciones, que si sí, que si no, que ya incluso empezaron a correr así como voces, pero, ¿qué hizo usted en la ceremonia? Un segundito, nada más vamos a resistirnos un poquito para la respuesta. Dejame apagar el teléfono, no voy a irse a querer. Se va a caer la cámara, ¡pum! Estamos listos entonces.